El objetivo de BIMO es materializar la posibilidad de la oferta, del cruce de oferta y demanda que se está moviendo en la región. Contamos con la participación de empresas promotoras, constructoras, urbanizadoras, que tienen una cantidad de soluciones muy interesantes para vivienda, para uso de turismo, para industria y comercio. No es solamente apoyar una feria, nosotros estamos apoyando una ciudad, estamos apoyando a Barranquilla, estamos apoyando a todo ese desarrollo que ha venido teniendo esta ciudad, ya es más de una década, es un desarrollo muy importante, le creemos mucho a la ciudad. Me impresiona la cantidad de proyectos que hay en Barranquilla en ejecución en este momento, muchas constructoras del interior también, observo que se han venido a la ciudad porque ven en Barranquilla y en la costa en general una oportunidad de desarrollo. Vimos y hemos encontrado una manera de conectar con potenciales compradores que finalmente terminan en nuestros proyectos. Bueno, para la compañía realmente una estadía importante, tuvimos una afluencia bastante numerosa de clientes, bastantes posibilidades no solamente para la ciudad de Barranquilla, sino para Cartagena y también para Santa Marta. Vimo llega en un momento muy importante, han bajado las tasas de interés, hay nuevos anuncios de subsidios para el sector, hay una oferta muy amplia. Y lo que buscamos con Vimo es juntar constructoras, entidades financieras y a los compradores de vivienda nueva para facilitarles ese proceso de escogencia y de selección de la casa de sus sueños.